Hola, ¿qué tal amigos de Tres Grupero? Un placer saludarles, les saluda Raúl Leiva y Manuel Meraz. Un placer saludarles a todos ustedes. Oye Raúl, pues agradeciendo a todas las personas que tan amablemente, generosamente abrieron su corazón para apoyar a estos niños, para que tengan una muy feliz Navidad de corazón a todos ustedes que apoyaron, muchísimas gracias. Así es a todas las personas que tienen ese gran corazón, Manuel, pues muchas gracias y esperemos que sigan participando, que ya sabes que el que da se le duplica, ¿no? Entonces, si siempre vamos con esa mentalidad, entonces siempre va a haber más, Dios te sigue bendiciendo y más cuando es una causa así con niños que lo necesitan. Así es, y créanme que vale la pena porque los niños encantados y felices, amiga, saludos, ¿eh? Saludos. Ok, no, esto es muy bonito, de veras, muchísimas gracias a todas las personas, a Leo también, de veras, muchísimas gracias, Leo, de veras, por apoyarnos en esta noble causa, a mi compa El Buchón también, ¿cómo no? Muchísimas gracias, Juan. Este, Juan El Buchón, pues muchísimas gracias por apoyarnos en esta noble causa, ¿no? No, 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 gracias a usted, compa Manuel, ya sabe, y como dice usted, a señorita Leo y a compa Julio González, al amigo Félix Castillo que nos da el espacio, y al señor camarógrafo, y a todos, el potrillo, a mi mamá, y a todos los de la sociedad de músicos, y a todos los que están presentes, pero principalmente, a los niños les quiero decir que le echen ganas la vida, y que circunstancia que venga, hay que pasarla, hay que seguir adelante, y si tienen ganas de ser exitosos, lo van a hacer. Así es, muchísimas felicidades, y muchísimas gracias también a la gente, Efraín, muchísimas gracias, Efraín. A ver, ven para acá, unas palabras para el público, claro que sí, 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 no, 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 no se escapa. Muchísimas gracias, Efraín, de veras, por ayudarnos en este, en este, ahora sí que en este gran proyecto, muchísimas gracias, de veras, también por ayudarlos. No, estamos para, para apoyar a los niños en, esta es mi segunda ocasión que visito esta casa hogar, apoyándolo de diferentes circunstancias, en este caso, pues, me da mucho gusto poder aportar un granito de arena para que todos los niños sean felices, más en esta época, época de paz. Hay que seguir apoyando y no bajar la guardia. Pues ahí está, pues, muchísimas gracias a todos. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Juan? Pues aquí nos vamos a echar una, así, al bravazo, se llama Cruzando Cerros y Arroyos. Ya sabe, aquí estamos, este, a la orden, y saludito, compa Manuel, muchas gracias por todo, mi amigo Potrillo, a mi compa aquí, y seguimos para adelante, al tremendo Raúl, dice, compa Julio, muchas gracias, arriba Mexicali, que esto no sea la primera ni la última. ¿No vamos a dar? Y otra canción, vámonos. Venga de ahí.